Hola, soy Juan Diego Pérez, vengo a hablaros de una serie de propuestas para escribir mejor CSS, de una serie de reglas básicas. Yo soy profesor de enciclos formativos de informática, llevo 15 años desarrollando páginas web y también 15 años enseñando a cómo hacerlas. Ahí tenéis mis datos tanto en mi usuario de Twitter como en las redes sociales y os quiero presentar una serie de reglas básicas para mejorar vuestra escritura de CSS, porque al principio puede parecer sencillo, pero con estas pautas vuestro trabajo será más fácil cuando tengáis que afrontar retos con hojas de estilo muy grandes o con hojas de estilo en las que trabaja mucha gente a la vez. ¿Cuáles son estas pautas que yo os propongo? Primero, resetear tu CSS, básicamente para evitar que los estilos por defecto que aplican los navegadores te supongan algún problema a la hora de conseguir el diseño exacto que tú quieres. ¿Vale? Y esto se consigue normalmente o haciendo tú el reseteo a mano o utilizando algunas hojas de reseteo que podéis encontrar por ahí. Ahí os pongo dos hojas de reseteo que podéis bajaros y utilizar en vuestros proyectos. ¿Vale? Además, otra de las reglas importantes es que utilicéis siempre el box sizing, porque cuando tenéis muchos elementos en vuestra página web, para que cada uno ocupe su sitio, vais a tener que calcular las dimensiones de manera exacta. Y si utilizáis la propiedad box sizing, border box, la vida va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Así que normalmente siempre añadir esto al principio de vuestro CSS. ¿De acuerdo? Box sizing, border box. Más recomendaciones. Bueno, esto es lo de la caja que quedaría con el box sizing, border box. No utilicéis tablas maquetar, por favor. ¿Vale? Es una técnica de maquetación que se utilizaba hace años, pero si utilizáis tablas para maquetar, en cuanto decidáis modificar el diseño de vuestra página web, os vais a ver en un lío y vais a multiplicar por mucho el trabajo necesario. ¿Vale? Por eso y por muchas otras razones. Otra, escribe comentarios en tu hoja de estilos. Por ejemplo, veis que yo, en la hoja de estilos que he desarrollado para un proyecto, pues todas las líneas, o casi todas, tienen su comentario donde especifico qué estoy tocando y qué propiedades le estoy dando. Más pautas o recomendaciones. Ordena las propiedades por orden alfabético. Por ejemplo, puede parecer una tontería, pero en hojas de estilos, si tú sigues esa pauta y todas las selectores siguen esa pauta, cuando quieres hacer un mantenimiento de esa hoja de estilos, ahorras tiempo. Aquí veis, por ejemplo, esta tiene una serie de propiedades, están ordenadas de manera alfabética. Si yo busco algo, ya sé dónde va a estar Z index, la última. ¿Vale? Y esta tiene poco, pero pudiera tener muchas más reglas con propiedades. Más recomendaciones. Agrupa los selectores relacionados. Es decir, si yo tengo una parte que es para dar hojas de estilos a la cabecera, pues pongo esos selectores y esas reglas agrupadas. Ahí pones, ¿ves? Por ejemplo, estilos para el menú principal. Pues vienen todos en la misma sección. De aquí, aquí. Y cuando acaba, los estilos para la cabecera ya es otra sección. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero tocar la cabecera, me voy directamente a la sección correcta y no tengo que buscar en un CSS que puede llegar a ser tan largo como esto de aquí o muchísimo más. Usa auto-prefixes. De tal manera que los prefijos específicos de navegadores lo haga automáticamente. Cualquier editor tiene extensiones para realizar esto con una simple combinación de teclas. ¿Vale? Porque todo esto, por ejemplo, que es un prefijo. Si yo tuviera que poner esto en cada propiedad concreta, pues me volvería, pues... Vamos, echaría mucho tiempo. Hay herramientas que simplemente, pues aquí... Auto-prefixer, pues me lo pondrá ella automáticamente. Donde sea necesario y me añade los prefijos específicos de navegadores. ¿Usa validadores? Pues eso, todas las herramientas lo tienen, la mayoría. Si yo aquí, por ejemplo, me equivoco en algo, es que... Me dejo algo, pues ya se me va poniendo aquí en rojito, indicando que yo tengo algún error de síntesis. ¿Vale? Y para proyectos grandes, pues utiliza herramientas avanzadas. No solo un editor de texto, sino empieza a utilizar preprocesadores como pueden ser SAS o LES. ¿De acuerdo? Hay más reglas, pero estas son las básicas para empezar a hacer un desarrollo CSS de calidad. Si os ha gustado y queréis aprender más, hacer clic en el enlace que podéis ver aquí al enquierro.